Los cuatro tumbados, los hermanos Recia, Angelito y Miguel. ¡Qué bárbaro, chicos! ¡Té, a ver si se apuran un poco! Querían bajar fácil, les marqué una pista roja y los tengo que estar esperando. ¡Bajá por acá! ¡No, te dije que bajes, no que te tires! ¡Bajar no es estirarse! ¡Ya lo vi, Ángel! ¡El cuatro está agarrado atrás! Ahí está Camila ayudándolo al abuelo Miguelito, porque parece que no se puede poner de pie. Se entierra, como es tan finito, se clava como un escarbadiente. ¿Y el otro? Sí, sigue tirado. ¡Sí! ¿Qué haces? ¿Te quedás ahí? La vista para abajo. ¡Ton, ton, tontan, 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 tontan! Ahí va. Ahí agarró viaje, Ángelito. ¡Ton, tontan, tontan, tontan! ¿Por qué no bajás como la Benítez con los esquíes abrazados en el pecho? Ahí va, ahí va, ahí viene, ahí viene. Sí, muy honda, como el Paraná estaba de honda. Bueno, parece que se recuperó el agüerito. Camila primero, Ignacio después. ¡Vamos! La vida no se calla nunca, ¡vamos Camila! Muy bien, ayudando el agüerito, muy bien. ¡Te tocó el 4 vos también! ¡Cobrá, tiro libre de acá para abajo! ¿Qué va, con barrera o sin barrera? ¿Ves? Tú hubieras quedado en el corralito allá abajo. ¡No me voy a vencer! ¡Ah! ¡Vale, la puta que te parió! ¡Hijo de puta que te parió! ¡Táén, es el 1.0! El 1.0. El 1.5. El 1.0. Sí, Miguel, dentro de un rato bajan con antorchas, quedate acá si no es todo el festival. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.